Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal y en este nuevo video te voy a estar mostrando como vas a poder actualizar lo que seria la aplicación de galeria de tu Xiaomi de una forma muy fácil y sencilla donde van a venir incluidas lo que serian las opciones que vienen en la MIUI 12.5 asi que si quieres saber como instalar en tu dispositivo te invito a que te quedes hasta el final del video asi que ya empezamos asi que antes de empezar te invito a que te pases por mi canal y formes parte de esta gran comunidad familia que ya esta creciendo donde vas a poder encontrar contenido de tu interés personal sobre MIUI Xiaomi tips y trucos y cosas por ese estilo asi que si no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal y sin mas preambulo ya empezamos para iniciar me voy a dirigir a la aplicación de galeria y como puedes ver aqui me voy a devolver a lo que seria una opcion mas hacia atras esta es una fotografia y como puedes ver este es el menú que tenemos en la MIUI 12 normal si doy aqui en el apartado de editar las fotografias mira lo que trae este menú asi que vamos a proceder con lo que seria la nueva aplicación osea la nueva instalacion vamos a actualizar la aplicación de galeria de una forma oficial en el sentido de que vamos a descargar lo que seria la APK oficial que Xiaomi lanzo para eso te vas a dirigir al link que te voy a estar dejando en la descripcion de este video vamos a descargar el archivito simplemente lo van a descargar lo he subido yo no tiene ningun tipo de problema asi que tengan la confianza completa de descargarlo y una noticia que les voy a dar como pueden ver tengo el panel de notificaciones transparente y esto es debido a que no me actualice sino cambie la version de MIUI a la MIUI 12.0.1 oficial donde realmente esta opcion viene ya que en las pensiones posteriores de la MIUI 12.0.3 habían quitado esta opcion como puedes ver aca MIUI 12.0.1 y tengo lo que vendria siendo el panel transparente bueno aqui ya se descargo y lo que vamos a hacer es que simplemente la vamos a seleccionar y la vamos a instalar le voy a dar aqui donde dice instalar y va a proseguir normalmente como si fuera una aplicacion normal lo unico que va a hacer es que va a actualizar la aplicacion de galeria ya que en algunos otros APKs anteriores venia en el formato de ingles, el lenguaje de ingles pero aqui la vamos a tener en el idioma español ahi como puedes ver dice se ha instalado la app, la va a analizar y como puedes ver es la ultima version de este en este caso la del 28 de abril del 2021 voy a ir aqui en la aplicacion de galeria y como puedes ver aqui al parecer todo sigue igual pero cuando nos vamos en el apartado, bueno esto es otra aplicacion que tengo en el telefono cuando vamos en el apartado de las fotos y vamos a editar como puedes ver en este menú en estos iconos que puedes ver aca dice enviar, editar, favoritos, eliminar cosa que no nos decia anteriormente si nos vamos aqui en el apartado de editar como puedes ver esto se pone en un modo oscuro asi vamos a tener una mejor previsualizacion de la imagen y como puedes ver estas son los nuevos iconos que traen filtros, cortar, embellecer y algunas nuevas opciones que ha incluido Xiaomi en este apartado algunas opciones de los que vendrían siendo los filtros, incluyeron mas filtros como puedes ver el de jengibre, el de mango que no venian en la version anterior y esto es mucho mas personalizable en el sentido de que vas a poder editar muchisimo mejor lo que serian tus fotografias aqui puedes ver las distintas opciones que trae lo que seria esta galeria asi que son muy buenas, muy interesantes y por ultimo te voy a estar mostrando aqui en la sincronizacion de las fotografias en el apartado de ajustes aqui y como puedes ver esta es la nueva animacion bueno, practicamente no es una animacion sino una simple opcion de lo que vendria siendo sincronizar con la nube de Xiaomi nos aparece de una forma muy distinta, te estare dejando una imagen en el lado para que puedas ver como estaba antes asi que si te ha gustado este video no olvides suscribirte a este canal y para finalizar SolverGadget ayudandote y nos veremos en proximos videos chao chao